Número 2 Número 2 Número 2 un espacio muy grande para los perros. Estamos construyendo un espacio muy grande para los perros. La casa va a ser más grande. Esta puerta será una puerta. Voy a cortar esta puerta. Y va a ser una puerta aquí. Y esta será una puerta. Esta va a ser una puerta para los perros. Pienso, quizás, 30 perros pueden estar dentro de aquí. Es grande. No sé en cámara si se vea pequeña, pero es grande. Vamos a poner un perro, vamos a poner las perros. Entonces, estamos construyendo un espacio muy grande para los perros. Vamos a poner un espacio muy grande para los perros. Vamos a poner un espacio muy grande para los perros. Gracias por ver el video.